¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy Y bienvenidos sean todos a Película Solicitada 6 Una sección totalmente dedicada a comentar películas que nuestros suscriptores nos han pedido Dependiendo de la votación que hayan tenido en los comentarios Esto fue a inicios de año, ya se acabó el plazo, por ende no puedes pedir más películas Y en el caso de que no hayas puesto tu película o no hayas salido para este especial Lo lamento mucho, vas a tener que esperarte hasta el próximo año Y en esta ocasión la película menos votada de las más votadas que por ende va a tener el honor de inaugurar este especial Es nada más y nada menos que la película Cloverfield o Cloverfield Monstruo o Monstruoso como quieran llamarla Película que fue sugerida por 5 Emilio Bocanegra con una votación de 48 likes Te mandamos un gran saludo amigo, espero que estés viendo el video, espero que te guste mucho Espero que estés celebrando porque estás inaugurando este especial Y al igual que yo estoy muy feliz de que la película que ha estado dando muchas vueltas por los comentarios Al fin tenga un espacio en el canal y tenga la excusa perfecta para hablar de ello Pero ya antes de empezar esto me lo han mandado hace muchísimo tiempo Y por fin puedo presumirlo en un video en donde sé que todo el mundo lo va a ver Es este dibujo de aquí Este dibujo lo mandó Tito Dito, al menos así se llama en Twitter Porque me lo mandó en Twitter ya varias veces Y no le dije que ya lo recibí porque quería tomarlo como sorpresa Espero que sigas viendo los videos Muchas gracias Tito Dito, me gustó mucho el dibujo Obviamente lo voy a guardar con los demás dibujos que me han dado Y no estiremos más el chicle, les explico de qué va esto Cloverfield cuenta la historia de una pareja común y corriente que vive en Nueva York Solo que estos han tenido ciertos problemas entre ellos Ya que uno se va a Japón por trabajo pero la otra mitad siempre se ha sentido desplazada En una fiesta de despedida para Rob Empiezan a salir chismes de qué es lo que está pasando con esta pareja Pero al final nada de eso va a importar Ya que todos los planes de toda esta gente de Nueva York Se van a ver interrumpidos por la aparición súper repentina de un ataque Un ataque creado por algo desconocido Por lo que ahora nosotros veremos por el lente de una cámara rentada Si estos tipos podrán sobrevivir mientras descubrimos qué mierda es lo que está pasando aquí Y créeme, si nunca has visto esta película Cosa que se me haría súper raro Vas a querer saber la respuesta Esta va a ser una de las pocas veces en donde voy a tener que poner el aviso de spoilers Este tipo de películas se disfrutan mucho más si no sabes nada Así que si no has visto la película Sáquese de aquí Habiendo dicho eso Tengo el honor de decir que pude ver el tráiler de Cloverfield en el cine cuando fui a ver Transformers Fue un tráiler corto pero lucía muy misterioso Y daba los detalles suficientes para crear morbo en el espectador Ya que eso ha sido parte esencial de la magia de Cloverfield Que no sé cómo le sale tan bien Son películas que nadie espera y que nadie conoce Pero aparecen de la nada y te dejan plantada la semilla de curiosidad Y eso me pasó a mí con la primera película de Cloverfield luego de ver el tráiler Y aparte de que el póster es tan maldita mente simple y misterioso que da miedo Después de haber visto la película puedo confirmar que fue uno de los mejores momentos de toda mi vida Y les prometo que no estoy exagerando porque desde el comienzo de la película te dejan bien en claro de que esto es distinto Sí, es una película de monstruos gigantes de las cuales tenemos más de las que deberíamos Pero en el caso de esta película es como si agarraran la película de Godzilla original de 54 junto con el proyecto de la bruja de Blair Es una película de monstruos gigantes cualquiera donde lo diferente está en el punto de vista que le damos En este caso el lente de una cámara casera Yo sé que actualmente el fanfure es un género, un tipo de cine que ya está muy gastado Pero en el 2008 todavía eran pocos los que se arriesgaban a tomar el reto Y cuando se trata de Matt Reeves en la dirección creo que queda bastante en claro que podemos esperar más que calidad El resultado es algo aterrador No hay screamers, ni golpes fuertes, ni nada de cine de terror Todo el rato sabe que es un blockbuster ruidoso Pero la cosa es que esta idea que ya era original desde cero La aprovechan al máximo dándole un tono realista que funciona de maravilla Es creo yo la película más realista desde Guerra de los Mundos del 2005 o la misma Godzilla del 2014 Donde la película es tan convincente e inmersiva que te hace decir Sí, esto puede llegar a pasar, es posible que un monstruo enorme pueda salir de la nada Y verlo por las noticias y comentarlo con mis familiares Desde la desorientación, el pánico, la destrucción Como tus más grandes problemas desaparecen de la nada ante este suceso literalmente increíble Claro que sí están esos pequeños momentos en donde hay mucha acción y persecuciones Que rompen un poco lo verosímil Pero en general nunca rompe la ilusión De hecho toda la información que sabemos nosotros del suceso Es la misma información que tienen los protagonistas Porque así sería la vida real, aparece algo como eso, no sabemos qué es ni de dónde viene Pero tenemos que salir de la ciudad, pero ya El hecho de saber exactamente lo mismo que ellos Y que las respuestas sean tan pocas ante algo tan extraño Es lo que la hace cercana, misteriosa y tan aterradora A esto es a lo que me refiero yo con innovar en el cine de Caillou Que sea más que solamente poner a dos monstruos, pelearse a lo bruto Y Cloverfield siendo del 2008 demostró que sí se podía Una carrera contra el tiempo donde tenemos que sobrevivir ante el monstruo Pero al mismo tiempo está esa espina molestándonos por querer saber más Apenas dura una hora con 24 minutos contando los créditos Y te puedo asegurar que te va a tener en el borde de tu asiento un 86% del tiempo Su ritmo es feroz, es efectivo y tan directo que no te va a dar tiempo para respirar Pero al mismo tiempo no se siente agotador, abrumador Todo es eficaz, incluso lo que parece más cliché Y eso la pone más allá de ser entretenimiento desechable O de sostenerse solamente por la pura idea creativa Y aquí es donde entran los spoilers con más fuerza Ya que el monstruo es la mejor parte de la película Desde su tamaño, su rugido, todo crudo y feo Y su diseño lo pintan como algo que no pertenece a este mundo Pero aparte de verse bien por el diseño No podemos descifrar de dónde viene, es tan raro Te dan una pista en la tele pero es solamente una Y me pareció muy inteligente que su presentación no fuera de golpe Que lo ocultara lo más posible con edificios o con tomas malas Hasta que naturalmente se muestra completo Que de hecho, hablando de tomas naturales La decisión de la cámara en mano de los fan footage casi nunca se sostiene Normalmente es un tipo obsesionado con grabar todo O si eres Chronicle rompes la regla y te comportas como una película común De un momento a otro sin explicación Y esta película encontró todas las malditas maneras posibles Para usarlo bien y justificarlo todo el tiempo Obviamente hay movimientos bruscos típicos de este tipo de películas Y esos glitches que aparecen a veces sin motivo Y aún así encuentra la forma de grabar la acción De la forma más cinematográfica posible Pero siempre recordando que es un tipo con miedo el que la sostiene La producción, las actuaciones, el sonido y los efectos especiales son geniales Y esto junto con la cámara en movimiento te convencen que esto es real Incluso hay escenas de destrucción como la del comienzo Que es un logro técnico exitoso Al tratarla como si fuera una toma continua Que dura como 5 minutos Y la mejor parte es que nunca hay música Solamente la del final que suena a los créditos Y fue compuesta por Michael Yashino Y honestamente sí se siente como esos soundtracks de cine perdidos Que viene y podría pertenecer a un clásico de Callus Pero lo más tenebroso de Cloverfield Y lo que la termina de poner como ese suceso todo extraño de la cultura popular Es que la película oculta algo Hay algo debajo de todo esto que la vuelve más densa que un simple blockbuster de verano Puedes ver Cloverfield como esa película donde aparece un monstruo que destruye Nueva York Y eso es todo y no sería algo malo Pero no sé si esto es algún truco de los guionistas, de los escritores ¿Quién sabe qué? La cosa es que en ciertos momentos aparecen esas cosas que pasan desapercibidas Pero lo cambian todo Como dije, puedes ver esta película como un ejercicio muy creativo de un monstruo que destruye Nueva York Pero si le prestas atención vas a ver detalles chicos que no les dan importancia Pero eso hace cambiar el contexto de lo que estamos viendo por completo No les voy a decir cuáles son Pero si los encuentran o si ya saben de cuáles estoy hablando Vas a ver que esto oculta algo mucho más grande Un lore gigantesco escondido en este infierno Y es algo misterioso, siniestro y muy oscuro Solamente como una pista te voy a decir que veas la última escena de la película Justo antes de que aparezcan los créditos Solo existe un motivo por el que la película corta estas escenas Pero cuando veas ese detalle de los miles que te sacan de onda Vas a ver que en realidad habían dos motivos para poner estas escenas Incluso en los créditos hay pistas Si no me crees pues quédate a verlo Y ojo que esto no me lo estoy inventando yo Vayan a internet y van a encontrar un montón de videos de un montón de gente Descifrando que es lo que oculta esta película Páginas de internet, de empresas, productos o Japón Como si fuera una historia que nunca termina Lo cual es usual en J.J. Abrams Y sabe que eso nos deja sedientos por alguna respuesta Agregándole a eso todas las preguntas que te haces naturalmente Solamente con el asunto del monstruo Hacen de esta película una maldita locura Este es el tipo de cosas que crean la magia de Cloverfield Y es lo que impulsó a mucha gente Incluyéndome a pedir más secuelas Y bueno no creo que muchos vayan a estar de acuerdo con esto Pero siento que Cloverfield pasó por el mismo trato que pasó Blade Runner o El Resplandor Películas que cuando se estrenaron Solo las juzgaron por la superficie Y con el tiempo las nuevas generaciones Empezaron a ver lo que realmente estaban haciendo Jesucristo es muy difícil hablar de esto sin spoilers O sin hablar de más Sin poder ser un fanboy Pero ya aterrizando un poco más las cosas Hablemos de lo malo ¿Cómo es posible que siendo tan creativos Y tan buenos en todo lo demás Todavía no puedan descifrar este maldito error de siempre? No diría que es algo terrible Pero los personajes humanos Son por mucho la parte más débil de la película Yo digo que no creo que sean terribles Porque aquí si les dan bastante tiempo en el primer acto Para poder darle su desarrollo El problema es que todo ese desarrollo Se lo dan a personajes muy simples Y tan esquemáticos que se sienten vacíos Apenas si conocemos sus motivaciones Y sus rasgos distintivos Pero no es suficiente para que nos importen O para que carguen toda la película por completo Afortunadamente la película si logra meterte en el asunto Por su realismo inmersivo Pero no por apoyar a estas personas Ya que fácilmente podemos reducirlo a un estereotipo Jason solamente es el relieve comédico Y es importante porque es el hermano de Rob Rob es el protagonista Con problemas amorosos con Beth Y es importante por ser el protagonista Beth es la cara bonita E interés romántico de Rob Y es importante por ser su interés romántico Marlena es la antisocial Que obviamente va a tener un cambio Y es el interés romántico de Hud Hud es el camarógrafo Y trata de ser un relieve comédico Pero se pierde la mezcla Y Lily se me hace la más interesante de todas Porque bizarramente le dan un poquito más que hacer Tiene pareja Se lleva bien con Rob Tiene una amistad bastante bonita con Rob De hecho Pero nada de eso se alcanza a desarrollar Y la peor parte Es que se utiliza una fórmula Muy común de los Slashers Una vez que el monstruo aparece Por rebote Sabes quienes van a vivir Quienes van a morir Y los que se van a morir Más o menos puedes descifrar En el orden en el que se van a ir muriendo Por lo que en teoría Los primeros 20 minutos Son básicamente inútiles No terribles No aburridos Mucho menos insufribles Pero no cumplen con su propósito De construir bien a estos personajes Y hasta voy a decir Que si me llegaron a resultar molestos Estas apariciones de los flashbacks Tienen muchos motivos Para ponernos en la película Por lo que inútiles Por completo No lo son Pero el hecho De que interrumpan escenas de acción Que nos están comiendo las uñas Por algo que Apenas se aporta algo a la historia Podría sacar un poquito de quicio A algunas personas Sobre todo Por lo que dije de los personajes Aparte de simplones No son interesantes Por lo que interrumpir escenas Con algo que no va a cambiar Nuestra mirada hacia ellos Se siente como una molesta Pérdida de tiempo Pero bueno Resumiendo No importa Si están de acuerdo conmigo Si se llevan bien conmigo En realidad Nada de eso me importa A mi me encanta esta película No puedo creer como tanta gente La infravaloraba Incluso la Le bajaba de nivel A lo que realmente es Porque honestamente Se me hace una Genial película Una de las mejores películas De Kaiju Que he visto en toda mi vida Y por supuesto Una de las más creativas Una película que agarra Un poquito de Godzilla Original Y la combina con El proyecto de la bruja de Blair Y hace una película de monstruos Puesta desde otra perspectiva Y eso fue suficiente Pero la mejor parte Es que no se sostiene Solo por la idea Es más que una simple Blockbuster ruidoso Le da ese toque Que la hace Perdurar con el paso De los años Haciéndola más memorable Dándole más peso Y pues Haciéndola más que simplemente Entretenimiento vacío Claro que tiene el problema De siempre De que los personajes No importan O tienen muy poco desarrollo En este caso son Estereotipos muy marcados Que tienen algo de desarrollo Y tal vez muchos No les convenza al final O no les convenza De que la película Diga muy poco Pero insisto en que Ese es el chiste de la película Que te diga tan poco Que no sepamos nada O que no sepamos El origen del monstruo Es como pasaría en la realidad Si ahora mismo Aparecería un monstruo Genial película Totalmente recomendada Salieron un montón De secuelas Que si tenemos la oportunidad Podemos comentarlas En películas solicitadas Pero por el momento A mí me encanta esta película La adoro Estoy consiguiéndome Los Blu-rays ahora mismo Y si nunca la has visto Pues qué estás esperando Tienes que ver esta película Mi calificación final La mía Para Cloverfield Es un 8.8 De 10 Pero bueno Nada más que decir Espero que les haya gustado Y prepárense pronto Para la siguiente película De este especial La cual va a ser La gran aventura Lego Y esto va por un buen camino Vamos comentando Puras buenas películas Pero bueno ya Espero que les haya gustado Si te gustó Darle un dedito positivo Si no dale un dedito abajo Sin insultar Coméntame Qué te parece esta película Seas fanático De los monstruos gigantes O no Y si te gustó mucho Suscríbete al canal Para poder tener más videos Y los links de las redes sociales Están aquí abajo En la descripción Pero bueno Nada más que decir Yo soy Crash Will Y les digo hasta pronto Nos vemos Chao Chau